Soy ese cantor, señores de profesión, santiagueño Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco, del bistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque aquí en mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estipe de chacareras Chacarerasos mensajes de mi tierra santiagueña Aromada de tus tardes flositas de hierbabuena Pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento que mi alma se ha cobijado Sus alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor del viento norte y en mi sentir estrellada Cómo no cantarte si sos mi alegría Juego con chamisa que en ti me hace el alma mía